Hola, nuevamente desde Alemania, saludos y bienvenidos a Alemán Fácil. Vamos a ver ahora el dativo. Ya vimos en vídeos anteriores el nominativo y el acusativo. Ahora vamos a ver el dativo. Y, este, bueno, vamos a ver. El dativo, perdón, el nominativo dijimos que era el sujeto de la oración. El acusativo dijimos que era el objeto directo de la oración. Y ahora vamos a ver el dativo que viene siendo el objeto indirecto de la oración. Vamos a verlo con ejemplos para que quede un poco más claro. Vamos a ver también del dativo los artículos definidos e indefinidos para que los tengan en cuenta. Entonces, vamos a ver los definidos. Los definidos en dativo, el masculino es dem, para el femenino es dea y para el neutro es dem, igual que el masculino. Y le corresponden también unos indefinidos, los cuales son los siguientes. Para masculino es ainem, para femenino es ainer y para neutro es ainem. Hay que aprenderse la tablita de los artículos definidos e indefinidos, igual que con el nominativo y el acusativo. Bien, vamos a ver unos ejemplos. Vamos a retomar ejemplos de los videos anteriores para que se vea más claro cómo el sustantivo, es decir, la persona animal o cosa va cambiando de rol en cada oración. Y vemos cómo se va modificando el artículo. Vamos a ver. El primer ejemplo, el cual usamos en el nominativo para explicarlo, es Vemos nuevamente, el hombre está en azul, su artículo porque representa el nominativo, es el sujeto. Y en la oración que usamos para explicar el acusativo fue la siguiente, en la cual den Mann ya no es el sujeto, sino pasa a ser objeto directo. En la oración die Frau kennt den Mann, la mujer conoce al hombre. El hombre es conocido. El hombre aquí no es el sujeto, sino la mujer. La mujer es el sujeto, está en azul, está en nominativo. Entonces, el sustantivo Mann, de ser acá un sujeto, pasa a ser acá un objeto directo. Der, den, cambia. Y bueno, ahora vamos a ver cómo es que cambia a dativo. Vamos a cambiarle el rol. Ya no va a ser objeto directo, sino objeto indirecto. Vamos a ver la oración. Bien, aquí ya tenemos los tres casos. Die Frau es el sujeto, es en azul, representa el nominativo. Y inmediatamente viene el dativo. El dativo viene antes que el acusativo, ¿sí? Esa es una norma, es una regla. Viene antes que el acusativo. Bien, la mujer da, da al hombre las llaves del auto. Bien, ¿qué es lo que es dado? Lo que es dado son las llaves. Por lo tanto, las llaves están en acusativo, son el objeto directo. ¿A quién le es dada la llave? Al hombre. Por lo tanto, el hombre está en dativo, them. ¿Ok? No es ni sujeto, ni es objeto directo. Es objeto indirecto. Así se le llama al dativo. Die Frau, sujeto nuevamente. Den Mann, dativo, objeto indirecto. Y den Schlüssel, está en acusativo porque son las que son dadas. ¿Ya? Die Frau gibt den Schlüssel. Si quitamos den Mann, sería die Frau gibt den Schlüssel. La mujer da o entrega las llaves. En este caso, tenemos a quién se le dan. Se está mencionando a quién se le dan las llaves y tiene que ir en dativo y tiene que ir antes que el acusativo. ¿Ok? Die Frau gibt den Mann den Schlüssel. Vamos a ver un ejemplo ahora con femenino. Die Frau wohnt in Berlin. Este fue el ejemplo que tomamos para explicar el nominativo, en el cual decíamos que la mujer era sujeto de la oración. Este en azul, nominativo. La mujer realiza la acción de vivir en Berlin. Y nuevamente, vamos al siguiente ejemplo, en el cual usamos para explicar el acusativo. Die Frau, en este caso, es el sujeto y cambia a ser en la siguiente a objeto directo. En la oración, das Mädchen sieht die Frau. La muchacha o la joven ve a la mujer. En este caso, la mujer ya cambia de ser sujeto acá, cambia a ser objeto directo, porque es la que es vista. La mujer es vista. Y, bueno, en este caso, la joven se vendría siendo sujeto, porque está en azul, está en nominativo. Ahora, vamos a ver cómo cambia el artículo de Frau al ponerlo en dativo y ponerlo en un contexto. Esto, das Mädchen, el mismo sujeto, tenemos el mismo sujeto, gibt, da, a la mujer der Frau das Buch. Das Mädchen gibt der Frau das Buch. La joven le da a la mujer el libro. ¿Ven? Nuevamente, está el dativo antes que el acusativo. Entonces, ¿qué es lo que es dado por la muchacha? El libro. El libro está en acusativo. ¿A quién le es dado el libro? A la mujer. ¿Ok? Entonces, ahí está el dativo. Der Frau. Der Frau pasa de ser sujeto. Acá en esta oración, en la primera, die Frau wohnt in Berlin, es sujeto. Das Mädchen sieht die Frau. Aquí es objeto directo. Das Mädchen gibt der Frau das Buch. Es objeto indirecto. Buch está en acusativo porque es lo que es dado. Bien, vamos a ver ahora el ejemplo neutro. Das Mädchen spricht Spanisch. Fue el ejemplo que vimos para explicar el nominativo. Después cambiamos a la joven de rol, la cambiamos de posición y pusimos a otro sujeto, der Mann. Der Mann hört das Mädchen. El hombre escucha a la joven. ¿Quién es escuchada? La joven, por lo tanto, está en acusativo. Y quién escucha el hombre y está en nominativo. Ahora, vamos a ver das Mädchen. La vamos a cambiar de posición. Y la vamos a poner en un contexto dativo. Der Mann gibt dem Mädchen die Puppe. El hombre le da a la joven o a la niña la muñeca. ¿Qué es lo que es dada? La muñeca está en acusativo. ¿A quién le es dada la muñeca? A la joven está en nativo. ¿Y quién la da? El hombre está en nominativo. Bien. Tenemos entonces que cambia, cambiando de posición a los personajes, digamos, vamos viendo qué caso está aplicando. Bien, vamos a ver entonces los ejemplos nuevamente. Der Frau gibt dem Mann den Autoschlüssel. Das Mädchen gibt der Frau das Buch. Der Mann gibt dem Mädchen die Puppe. Bien, estos son artículos definidos. Los que hemos visto, vamos a verlos ahora en el artículo indefinido. Der Frau gibt einem Mann den Schlüssel. Das Mädchen gibt einer Frau das Buch. Und der Mann gibt einem Mädchen die Puppe. En estas oraciones de abajo, está el indefinido. Es decir, el hombre le da, perdón, la mujer le da a un hombre las llaves. La joven le da a una mujer el libro. Y el hombre le da a una joven la muñeca, o a una niña la muñeca. Si bien, en las primeras tres oraciones sabemos perfectamente de qué hombre, de qué mujer y de qué joven hablamos. Y en las indefinidas no sabemos de qué hombre, de qué mujer ni de qué joven se habla. Bien, esto es el dativo. Recuerden, el dativo es el objeto indirecto. Es a quien se le da algo. ¿Sí? Y el acusativo es a quien se le hace algo. Y el nominativo, pues, es el que hace ese algo. Entonces, bueno, ya tenemos aquí con este, completamos los tres videos de los primeros tres casos, nominativo, acusativo y dativo. Y son los que se ven normalmente en el nivel A1 de alemán. Y continuamos con el genitivo. Entonces, pues, con eso terminamos estos tres casos. Muchas gracias. Gracias por ver nuevamente este video. Les recomiendo que se suscriban, que compartan y que le den clic a la campanita para que les lleguen notificaciones de los nuevos videos que estoy subiendo. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.